y bueno chicos hoy es el día de sorteo y bueno solo deciros que buena suerte a ver al que le toque y a ver 3, 2, 1 y el ganador es cacaman35 vaya nombre más raro y bueno felicidades cacaman si no respondes en una semana tendré que hacer el sorteo otra vez y para la gente que ha perdido pues bueno haré otro sorteo de una cuenta que ya tengo de minecraft premium creo que la semana que viene o la después o no sé no sé que haré ya avisaré por aquí youtuber y por cierto que ya soy partner de una red de una network y bueno felicidades cacaman y lo siento por nosotros que ya haré otro y hasta otra y bueno chicos este es todo las personas que han participado en el sorteo para que veáis todas estas esta es la que ha ganado a ver todas estas 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 vais parando vídeos si no las veis y bueno hasta otra